Bienvenidos a Despertar Cósmico, un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y hoy me acompaña Alexis de Anda. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Estoy súper contenta de que estés aquí porque eres una persona que tiene un chorro de proyectos que me encantan muy cabrón y que aparte se relacionan con cannabis y Codelia. Sí, por favor. Pero cuéntame Alexis, o sea, tú vienes como de una de, bueno, tus inicios o tu niñez, pues la viviste en un entorno del mundo de los espectáculos que quizás pues muchas veces está un poco alejado del mundo de la espiritualidad o del mundo de la despertar de conciencia. ¿Cómo fue crecer en un entorno del mundo del espectáculo? Pues divertido, muy divertido. Mi abuelo era de los primeros productores de cine mexicano en la época de oro y entonces sus hijos, incluido mi padre, fueron directores, escritores, fotógrafos, etc. Entonces mi papá realmente se ha dedicado a todo, o sea, desde escribir los guiones, dirigirlos, editar, ¿no? Como que sabe todas las partes del proceso para hacer una película. Sí. Y pues nada, yo tenía tres años y de pronto era de qué, vámonos a Sonora a grabar la película de Magneto. ¡Ay, qué tal! ¡Claro! Pues entonces, o sea, mi fantasía, yo de cinco años, mis ídolos, Magneto, así en la playa con ellos y yo. Y entonces, pues bueno, eso marcó muchas cosas en mi vida, como que me gusten los músicos hasta la fecha, por desgracia. ¡Caíste en la trampa! ¡Maldita sea! ¡Caí en la trampa! Inestabilidad emocional activada. Y este, y nada, entonces que, pues nada, crecí en este mundo, crecí en el mundo del espectáculo, sabiendo que quería ser actriz, me gustaba mucho, o sea, era como lo que conocía, pero también ya lo traía, o sea, sí, creo que hay, pues es parte del legado, ¿sabes? Es parte de tu legado, los dones que te son dados y tú decides si los utilizas o no, pero yo siempre he sido muy escenosa, muy histriónica, muy amo, o sea, la cámara y yo y me encanta. Que me aplaudan y que me hagan caso. ¡Qué chido! Y entonces, sabía que iba a ser actriz, estudia actuación. Mi papá, curiosamente, nunca me dio trabajo, o sea, nunca trabajé en un proyecto suyo, pero siento que eso estuvo chido porque también hizo que yo valorara muchísimo mis esfuerzos para conseguir las cosas que he conseguido. Sí, claro, y buscar como tus propias oportunidades, ¿no? No como dar por hecho algo que ya alguien te podría haber dado, ¿no? Sí, o sea, como que yo decía, ay, claro, si soy actriz, pues tengo mil contactos, en corto voy a estar actuando y haciendo telenovelas o cosas, y pues no fue así. La verdad es que por suerte no fue así porque cuando salía la carrera de actuación, de entrada sí, un enfoque como muy superficial, porque la verdad es que el entretenimiento mexicano es muy superficial. Sí, bueno, creo que en todo el mundo, ¿no? Pero sí. Pues no particularmente, porque sí, o sea, no sé, digo, no sé cómo son las novelas en Francia o en, ¿no? Otros países, pero siento que aquí hasta la fecha hay muchos contenidos que se basan más en cómo se ven que en lo que está pasando ahí, ¿no? Más forma que contenido. Sí, claro. Y luego hasta la forma es de que justo la enferma así damnificada que se para con los caireles y la pestaña postiza. Sí, súper perfecta, es como nadie se va a estar muriendo tan guapa, ¿no? Y contenidos muy superficiales, o sea, la forma en la que se explican las cosas es muy literal, ¿no? Como cuentos bien patriarcales, bien amor romántico megatóxico, o sea, un montón de historias que nos han contado y nos hemos creído. Que yo me acuerdo que en algún momento estando en la escuela de Televisa, en el CEA, estaba estudiando ahí y dije, yo me voy a salir de aquí, yo no quiero usar mi carrera para que la gente sea más pendeja. Yo quiero hacer algo que la gente piense, no sé, otra cosa. Sí, de acuerdo. Y es que queramos o no, pues sí, como que los medios de comunicación y como dices, todos los contenidos es, pues de una forma como algo que nos, es como un adoctrinamiento de algo. O sea, ya luego te vas dando cuenta, ¿no? O sea, al principio es de que, ay, guau, lo máximo, la sirenita, lo máximo, Blancanieves, y este, rebelde, y lo que sea, y luego dices, wow. Sí, claro. A veces me llevé un par de conceptos un poco distorsionados de esto para mi vida real. Pues yo creo que sí, muchas, sí, muchas. Nos ha tocado, pues, justo crecer con estos ideales de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que encontrar este príncipe azul. El príncipe que te salve. Que te besen mientras estás dormida, porque eso es muy romántico. Exacto, y que al final de cuentas no podemos hacer las cosas por nosotras mismas, ¿no? Y qué diferencia ahora que, por ejemplo, vemos, digo, sí, nos tocó aprender, y hasta vemos que ahora Disney pone antes de Blancanieves como de, esta película se realizó en años. O sea, ya te ponen hasta un mensaje. El mensaje, sí, y ahora podemos ver hasta otro tipo de contenidos, ¿no? Claro, totalmente. O sea, por ejemplo, se me viene mucho a la mente esta película que vi con mi hijo, que fue la de Soul, que fue como... Ajá. Pues sí, son muchos, muchos años de condicionamientos muy, muy fuertes, un machismo muy fuerte. O sea, que otros países no experimentan de la misma forma. Ajá. Ahora sí que hacer conciencia, y dices, ah, ok, o sea, igual y esto no es la verdad absoluta, igual y hay muchas otras perspectivas de la existencia, ¿no? De acuerdo. Que es algo que a mí me ha dado mucho, pues, la psicodelia y el uso de plantas, pero, pues, ya son otros temas. Ya, sí. Ahorita vamos a esos temas. Exacto. Entonces, bueno, mientras estudia actuación, lo que te digo, creo que a pesar de ser una cosa que puede llegar a ser muy superficial, porque sí, claro que yo además tenía como mucha fijación con mi físico a la hora de hacer castings, veía modelos divinas, argentinas, brasileñas, y decía, yo soy monstruo, o sea, ¿qué hago yo aquí al lado? Hermelinda, linda, abandonó el chat. Sí, claro. No, ¿qué hago yo aquí para un comercial de leche que me vale madre, que, o sea, estoy perdiendo mi tiempo, güey, yo no quiero hacer esto? Y por suerte, tenía un roommate que me empezó a enseñar como mucho stand-up, y ahí es donde me di cuenta de que, ah, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Ok. ¿Qué fue como ese momento cúspide que dijiste, ya me cambio al stand-up? De carrera. O sea, no me identifico con lo que se puede hacer en televisión, o sea, ¿hubo un evento o algo que dijeras ya? Pues no un evento en particular, sino que estaba muy frustrada de justo, no estaba a mí, o sea, no estaba en mi poder si me empleaban o no me empleaban, no estaba yo escribiendo contenidos para que me, o sea, también eso de que, ay, bueno, hago mi obra de teatro y le batallo y gano tres pesos para ver si, ¿no? Como que sí, está muy difícil este pedo, depende de alguien más, hay mucho rechazo, te tratan mal muchas veces, te objetifican un chingo, o sea, como que había muchas cosas con las que no estaba yo de acuerdo, no me gusta el rechazo, no tengo tolerancia para el rechazo, entonces después de como dos años de que salí a la escuela y estuve ahí viendo qué pedo, se me ocurrió eso de que stand-up, me enteré por ahí que un amigo con el que había ido en la escuela estaba haciendo stand-up, Diego Sanasi, y le escribí y me dijo, ah, pues tengo un show en El Vicio en Coyoacán, Kyle, y llegué y era como de los primeros colectivos de stand-up que había, que era el que llevaba en ese momento Gomis, ¿no? El Pelón, y pues ahí vi un par de comediantes, me pareció interesante, no necesariamente cagadísimo, pero dije, ay, al guay, al guay, y también creo que lo puedo hacer. Y pues ya, como que uno de ellos le pedí si me podía ayudar, y me inscribió a un festival de stand-up comedy, segundo festival de stand-up comedy de la ciudad en México, un bar con diez personas, o sea. Bueno, siempre se empieza por algo. Pero sí, con un hombre muy rimbombante, pues ese día nos subimos Richo Farrell, el cojo Feliz y yo, y ahí empezó. Y ahí empezó tu trip del comedista. Con chistes sobre mi frustración de ser una actriz desempleada. Sí, justo así. Mi primer chiste era, soy Alexis y soy actriz, actrices súper desempleadas. De hecho, el otro día fui a hacer un casting para un comercial de tortillas, en el casting me pedían que llorara, y fue muy fácil porque solo tuve que cerrar los ojos y pensar, estoy haciendo un casting para un comercial de tortillas. Ya con eso tenías tu gancho. Y ahí se rieron y ya, o sea, me di cuenta de que no solo podía hacer comedia de mis frustraciones, o de mis tragedias, o lo que fuera, sino que sí servía para eso, y pues hasta la fecha aquí seguimos. Claro. ¿Y crees que el comedy stand-up, hablar como un poco de ti misma y de tus propias frustraciones, se convierte en una especie de terapia? Pues tiene una cosa autoreflexiva, sin duda. Por otro lado, un factor terapéutico, si puedes tú reírte de tus tragedias o de tus problemas, ¿no? Y ayudar a otros a que también se rían, porque probablemente hay muchos puntos de encuentro entre mis frustraciones y las del público. Puede ser también, es que la risa tiene como tantas aristas, puede ser un mecanismo de defensa, de evasión, de violencia, de eso, de conexión. Al final creo que el comediante lo que quiere es conectar con la gente. Por eso quieres que todos se rían. Por eso cuando no se ríen, no es un mal show, dices, chale, no, no pasó, güey. O sea, no los tuve de mi lado, ¿no? Y entonces sí creo que hay una especie de bondad inherente en el hacer stand-up comedy, porque lo que tú quieres es que la gente la pase chido, que disfruten, que se rían, que por un momento se les olviden sus pedos y alivianarse. Pero sí, pues hay miles de tipos de chistes distintos. Yo he hecho chistes de cosas que no he superado y puede llegar a ser más doloroso. Cuando todavía estás en un proceso o de duelo o como de conflicto o así, y te burlas de ti mismo además, ¿no? Ese humor como autoconmiserante. Sí, de acuerdo. Entonces a veces más bien te metes el dedo en la llaga o te expones como una especie de burla que igual pasas por encima de ti por hacer reír a la gente. Entonces también para mí, como pasar por ese proceso y darme cuenta de que lo estaba haciendo, pues fue importante, como un acto de amor propio de ya no pasar nunca por encima de mí, para nada, ni para nadie. Claro. ¿Y qué sucede cuando no encuentras como esa respuesta del público que tú esperas? Porque me imagino que también es como otra parte de la experiencia, porque yo siempre he pensado que hacer stand-up comedy pues no es nada sencillo, ¿no? O sea, el hacer reír a la gente no es fácil. A lo mejor... No, es un arte. A veces podemos pensar que dos, tres cositas y claro que todo el mundo le va a dar risa, pero no. Bueno, sobre todo ya sostener un espectáculo de entre media hora, una hora, ¿no? O sea, yo hoy que ya llevo diez años haciéndolo, que ya he pasado por varias horas completas, digamos, en giras, en shows y demás. Sostener la energía de desde cien hasta cinco mil o diez mil personas durante una hora es un arte. O sea, es algo que hay que trabajar, que hay que aprender a hacer, aprender a resolver en escena. Si no está funcionando, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, tengo que seguir hablando y al mismo tiempo estar pensando qué puedo hacer, qué el chiste elijo, qué, ¿no? Evidencio lo que está pasando, cómo le doy la vuelta, si hay alguien que de pronto se pone a gritar, cómo resuelvo y sigo siendo chistosa. Hay muchas, muchas cosas, pero pues bueno, esas también las tablas y el disfrute, que es lo más importante. Sí, claro, y hasta también lo importante de cómo estás tú, ¿no? Porque una cosa también es cómo nosotros podemos hacer reír a los demás o que tengan un buen rato, pero si tú no estás bien emocionalmente, anímicamente, o sea, cómo pararte ante un escenario con la mejor cara y queriendo hacer reír a todos cuando por dentro puedes estar hecha trizas. Eso es la parte profesional. O sea, eso es lo que te convierte también en un profesional. Cuando logras separar tu personaje escénico de tu persona y a mí me ha tocado literal que me hayan cortado y en tres horas hay show. O sea, que me haya cortado alguien que amaba locamente y estar yo berreando como una desquiciada y decir, ni modo, mamita, vámonos, órale. Un, dos, tres y vamos para afuera. Sí, está cabrón, Lidia. Y la magia de los actos escénicos es que cuando estás presente, completamente presente en el acto, se te olvida. Se te olvida si estás enfermo, se te olvida si estás de luto, se te olvida si te acaban de cortar. O sea, si tú estás ahí, parado, presente, durante un rato también a ti se te van a olvidar tus pedos. Entonces, hasta ayuda. Sí, claro, terapia, distracción, lo que sea. ¿Y cómo fue que entonces en este trayecto en el que terminaste de descubrir cuál era como tu vocación profesional, en este caso el stand-up comedy, qué te empezó a llevar a ti de forma personal a empezar a visualizar un poco más acerca de tu conciencia, a tu sentir y cómo tu entorno en este mundo tan complejo del espectáculo? Yo creo que mucho a través del ejercicio de mi propio personaje en escena me iba dando cuenta de mi discurso, ¿no? O sea, como que iba entendiendo el momento en el que estaba por el discurso en el que estaba. Entonces, pues sí, o sea, tuve un momento en el que mi discurso también era muy de autoconmiseración, de tirarme para abajo, de burlarme de mí misma, pero, ah, es que soy bien puta, ¿no? Y soy bien puta y jijiji, jajaja. Y de pronto iba yo a un show de puras morras y veía que todas decíamos, soy bien puta, estoy bien sola, no tengo trabajo, estoy fea. Y era como hacernos mierda una tras otra. Y es como, qué pedo, güey. O sea, ¿qué pasa con nosotras? Que los hombres no tienen que venir con este tipo de discursos que nos estamos creyendo nosotras, sobre nosotras mismas, de que solo así vamos a hacer reír, solo si nos hacemos para abajo y si nos hacemos por qué, ¿no? Entonces, de ahí como que un cambio de discurso hacia el empoderamiento, pero pues a mí también, o sea, la parte, digamos, como del despertar de conciencia más claro que tengo es haber terminado una relación de cinco años que acabó en tóxico nivel Chernobyl, o sea, ya me estaba saliendo así tercer brazo del ojo, de que ya muy mal. Justo no tener como ni estabilidad económica, ni emocional, ni financiera, como medio pendiendo en la nada, ¿sabes? Y en ese momento de estar así, un momento de llorando onda en el piso ya muy mal, sí recuerdo que hubo como una voz atrás de mi voz o de mis pensamientos tortosos diciendo, tiene que haber algo más. O sea, esto no es la realidad, tiene que haber algo más. Y se alineó eso como con la primera vez que fui al desierto a comer peyote y dije, ok, sí, sí hay algo más. Entendí entonces que sí había algo más. Entonces, coincidió este sufrimiento profundo, este tocar fondo, con que me invitaran mis mejores amigos al desierto de San Luis Potosí, a Wirikuta, a probar el peyote. Y estando ahí, en el desierto, sin nada de civilización cerca ni de seres humanos más que los que estaban conmigo, desprotegida de alguna forma, no a la intemperie, y al mismo tiempo sintiéndome tan protegida, bajo el cobijo justo de una planta tan sagrada, tan maestra como es el peyote, dije, ok, experimenté una paz que no había sentido nunca antes. Como una paz muy contemplativa, muy, muy estás, solo estás, estás aquí. No hay a dónde ir, no hay que buscar, no hay que comprobarle a nada, a nadie. No hay que ver para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, estás aquí. ¿Fuiste solita? ¿Fuiste con tus amigos? Fui con mis dos mejores amigos y con una muy querida amiga y ellos ya habían ido varias veces, entonces como que sabían cómo llevar la experiencia, no teníamos en este caso un guía, un maracame o algún chamán, pero pues tampoco era necesario porque solo estar con gente que quieres y con el respeto hacia el desierto, hacia la planta, hacia el espíritu, hicimos un ritual entre nosotros, pues ahí de recibir la medicina, y sí, o sea, sí ahí siento que purgué, que lloré, que me reí, corrí, sentí mucho amor, sentí muchas cosas que necesitaba en ese momento, sentí y regresé y dije, yo ya soy una mujer nueva, yo mira, traigo aquí cuernos de venado azul, yo soy iluminada, y luego claramente, al otro día me encontré a mi ex novio y otra vez nos agarramos, y acabo. Y es que creo que muchas veces pasa eso con las plantas maestras, que llegamos y tenemos una experiencia fabulosa, mística y real que te abre mucho la perspectiva, pero a veces el regresar a nuestra monotonía, a nuestra rutina y a los pedos de siempre, pues a veces nos hacen olvidarnos de esa magia que hay detrás de todo lo que no logramos percibir. Sí, también hay que entender que la reintegración de las experiencias es algo que dura toda la vida. De acuerdo. Yo sigo reintegrando ese peyote, ese sapo, esa ayahuasca, todo lo sigo reintegrando porque cada día integro más las enseñanzas, integro más la congruencia, pero sí he pasado por eso de decir, pero a ver, yo ayer estaba iluminada, porque ahorita le estoy inventando la madre al bocho de enfrente, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Pues la mente pensante vuelve a entrar y te vuelve a hacer creer que tus historias son la realidad y que entonces solo puede ser así. Victimizarte y pobre de mí, porque yo y es que sufro y es que mis papás y es que entonces, ¿no? De acuerdo. Hasta que poco a poco, si tienes como también la disciplina y la intención, ¿no? De realmente seguir un camino y alinearte cada vez más a él, solito se va integrando y va soltando esas historias y va soltando ese victimismo y esos discursos y dices, ¿pa' qué vengo yo aquí a estar sufriendo si la vida puede ser tan bella? Exacto. Entonces, después de que tuviste esta experiencia con peyote, por lo que mencionas, hiciste también ayahuasca e hiciste sapo. Sí. Supongo que después de esta primera experiencia con el peyote, pues dijiste, ¿qué es esto? ¿no? O sea, ¿qué es lo que están haciendo estas plantas? ¿Cuál es su función? Etcétera. Y decidiste seguir como este camino de autodescubrimiento. Pues en ese momento, o sea, digo, honguitos como que ya andaban muy de moda en mi círculo, los chocohongos, desde ese entonces que fue hace unos seis años, seis, siete años, ya andamos todos ahí chocongeándonos, lo cual muy bien, porque la verdad es que de alguna forma los hongos han venido a reemplazar los químicos. De acuerdo. Y eso siempre me parece que está bien, te conecta de una forma distinta, aunque si un mal viaje estás aprendiendo algo. De acuerdo. Hay conexión, no hay desconexión, no hay, no este enajenamiento que hay con otras sustancias. De acuerdo. Ni esos efectos, pues que también pueden ser colaterales, medio culerón. De acuerdo. Entonces, hongos, mira, yo ya me como un portobelo, me reboco. O sea, sí, ese camino que también dije, órale, qué chido, sí puedo reírme, pasármela bien, este, no crudear al otro día, no tener cruda moral, no pasármela mal, o sea, entonces por ese lado eso. El peyote, regresé al desierto un año después otra vez, y no sé, creo que fue después de eso que probé, que fue mi primera experiencia con el sapo, bufuel varios. O sea, te fuiste a lo grande luego, luego. Pues no, luego, luego, solo también han llegado mucho a mí, o sea, esas veces me invitaron al desierto, fue como, van llegando, ¿no? Y dije, claro, ir al desierto y mis amigos, y esa experiencia es de lo más bonito que me ha pasado. Y luego Yanina Tomasini me escribió y me dijo, oye, pues yo sin conocerla, me dijo, una vez nos encontramos en casa de no sé quién, yo ofrezco esta experiencia con esta sustancia, no sé si la quieras vivir, se me hace que tú eres el tipo de morra que le puede latir. Y yo, ay no, pues gracias, quién sabe quién eres, pero chido, ¿no? Como que le dije, no, estoy bien. Y tiempo después empecé a escuchar amigos de que, ah, el sapito, el sapito, el sapito está muy interesante, está no sé qué. Y ahí fue cuando le dije, oye, pues va, increíble. Y fue a mi casa y fumé sapo y ahí sí, pues ya, o sea, despertar cósmico. Cien por ciento, cien por ciento. Te amamos Yanina, por cierto. Gracias Yanina, por tu servicio. está increíble. Y es que sí, yo también tuve oportunidad de hacer sapo con Alfredo, su esposo. Y sí, definitivamente es algo que al menos para mí sí fue como literal el despertar de todo, de darte cuenta de todo aquello que pues normalmente no, no vemos, no asimilamos, no percibimos, no percibimos. pues ni te enteras. No, y si nos lo contaran probablemente antes de tener una experiencia psicodélica, pues sonaríamos a unos locos desquiciados, ¿no? Pues digo, no sé, los tibetanos lo llevan diciendo siglos, ¿no? O sea, hay todas las corrientes como teológicas y religiosas en sus raíces. lo hablan. La unidad, no, o sea, la separación es la dualidad, es el contraste, es la experiencia tridimensional, pero existe algo más allá que es lo que realmente somos, que es la unidad de toda la energía, que es el amor, que es la paz, que es la templanza, que es la presencia, que es la no mente, que si meditas 800 años en una, en una cueva, tal vez llegues ahí, pero sabes que no vivo ni en una cueva, y no sé si tenga tiempo de hacer, de hacer ese trip. Se acuerda. Pero sí, o sea, esto de, de aquí vengo, aquí voy a regresar, la reencarnación es cierta, o sea, o por lo menos eso te da a entender la experiencia, porque yo no me muerto y no te puedo decir lo que pase. De acuerdo. Pero sí dicen que es lo más parecido como una experiencia de muerte, y creo que todos hemos, los, no todos, pero muchos hemos vivido ese tipo de, ¿no? De expansión, de gratitud, de perdónate, de, de, valórate de tu vida, es preciada, la vida es preciada, es un regalo divino, ¿no? Sí, y mucha gratitud, y agradece, 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 agradece sin parar. Sí, está cañón, pues sí, definitivamente es como mucho que aprender de estas sustancias, y pues ahora que también que sabemos que siguen existiendo, siguen creciendo, cada vez más personas las buscan, claro. Yo he visto mucho después de la pandemia, todo lo que hemos vivido, pues también se ha prestado a que más personas quieran empezar a utilizar ciertas alternativas, una respuesta, también esta necesidad tan profunda que tenemos de una respuesta, siento, siento que más que una respuesta, ¿qué va a pasar cuando me muera? Es como, ¿cómo hago que esta vida valga? O sea, ¿cómo acabo con este vacío existencial, no? Esto es todo lo que hay, es una respuesta al esto es todo lo que hay. De acuerdo. Y creo que sí se llega al, sí, esto es todo lo que hay, este momento es todo lo que hay. Ajá, ¿qué vas a hacer con él, no? Es este, mañana, quién sabe, no hay nada más que cambio, no hay nada más que, ¿no? La impermanencia, entonces, esto es todo lo que hay. De acuerdo. ¿Y cómo llegaste al viaje? Ay, pues al viaje llegué, porque yo fui, al podcast que tenía ruso, en ese momento en Puentes, hace como unos cinco años, que se llamaba Cortina de Humo, más tarde el Cuarto Amparo, ¿no? Entonces, era un programa de legalización de cannabis, él ya me conocía por ahí, como un poco de la escenita, medio hipster, indie, etcétera, me invitó al programa, conversamos increíble un par de veces, y me dijo, pues Alexis, cuando quieras hacer algo, aquí tienes las puertas abiertas, él estaba haciendo puentes, en ese momento, y era cuando los podcasts, o sea, ni estaban en boga de nada, o sea, él sí estuvo como en los primeros, ¿no? De acuerdo. Entonces, me dijo, cuando quieras, dime, y justo, pues es que también esas bendiciones escondidas en los rompimientos, ¿no? A mí me ha pasado que pronto, si he tenido una ruptura amorosa muy dolorosa, también viene algo magnífico con ella. De acuerdo. Entonces, en este caso igual, había cortado con alguien que quería muchísimo, ya tenía las ganas de hacer algo, justo como que empezaba el año, no tenía mucha chamba de comediante y demás, dije, necesito ocuparme para que no me cargue el payaso, entonces, le voy a decir al ruso que ya hagamos el podcast. Y, pues, ¿qué va a hacer? Se va a llamar el viaje y no sé muy bien cómo va a estar, pero, pues, quiero que sea de conciencia y de entrevistas, y creo que hay tanta gente que tiene cosas que compartir. 100%. Y, pues, solo me lancé, hice el primero, un 14 de febrero, con el corazón hecho pedazos, hablando sobre mi viaje. Sí. Y, pues, ya vamos en el 100. Capítulo 100. ¡Guau! Muchas felicidades, Alexi. 100 historias increíbles, entonces. 100 historias increíbles. ¿Cuál ha sido la entrevista que más te ha volado la cabeza? El viaje más loco que te hayan logrado compartir. Híjole, es que hay tantos tan maravillosos, o sea, hay tantos tan espectaculares en distintas maneras, ¿no? Cada uno. Es donde dices, guau, qué maravilla conocer a las personas, pero verdaderamente, ¿no? Ver, ver más allá de la primera lectura de, ah, esta persona es tal y tal y tal, ¿no? De acuerdo. Ni de qué haces, ni de a qué te dedicas, o sea, como profundamente, ¿dónde están tus heridas? Entonces, en ese caso, uno de los que más me ha impactado, yo creo que es el de Richie O'Farril, ¿no? Que justo, pues sí, es un comediante, todos lo vemos todo el día, jiji, jajaja, y sabes que los comediantes traen algo oscuro detrás, pero luego te enteras, ¿no? Vivió violencia familiar, ¿no? Su padre muy violento toda su vida, y él solo quería ser exitoso para sacar a su mamá de su casa. Guau. Para poder tener el suficiente dinero para sacar a Chávez de su casa. Guau. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que luego dices, ah, no ese güey es bien mamón, ese güey que, no manches, ese güey tiene unas heridas profundas, todos somos niños heridos, ¿no? Cien por ciento. Y luego hay otros increíbles, ¿no? El de Badía, que es increíble, este, sí, todo monstruos, todo espíritus, toda la vida, viviendo en Juárez, una ciudad súper ruda y súper violenta, y de todas formas, él como en esta fantasía de su mundo, que al hacer caso a su corazón y dedicarse a lo que realmente quería, porque pues hizo varios proyectos, no le pegaba, no le pegaba, leyendas legendarias, eso era. Claro. Lo que más te mama, güey, tú habla de lo que te mama, no andes hablando de lo que crees que la gente quiere oír, ¿qué te gusta? Pues a mí me gusta la psicodelia y la espiritualidad y los comediantes, pues voy a buscar algo que dos cosas entremezclan. Claro, sí, creo que a veces como que buscamos una fórmula perfecta, ¿no? Pues satisfaciendo al público que le estamos hablando, lo que sea, pero creo que hasta muchas veces esa abundancia llega cuando hacemos las cosas que más amamos por nosotros y que lo compartimos. Totalmente, es que esa energía que viene del corazón, que es magnética, al final la energía del corazón es algo magnético, entonces cuando tú trabajas desde aquí, atraes, atraes la abundancia, atraes, y además disfrutas trabajar, porque qué importa que te ganes un millón de varos al mes, si haces algo que te caga. Claro. Qué forma es esa de utilizar tu tiempo de vida, que es el más importante, ¿no? Tu energía vital, esa es tu verdadera riqueza. Exacto. en qué la estás utilizando. Sí, y definir bien qué es lo que nosotros es abundancia, ¿no? Muchas veces creo que pensamos que el hecho de, bueno, que la palabra abundancia significa que nos lluevan billetes del cielo, cuando en realidad pues mucha abundancia pueden ser muchísimas otras cosas que a veces ya tenemos y ni siquiera terminamos de ver, Sí, pues es que justo nuestra mirada que es como discriminativa y elige y entonces tú eliges en qué te estás fijando, ¿no? Si tienes frente a ti un árbol y un basurero, ¿cuál estás volteando a ver? O sea, estás fijándote en la carencia, en tengo todo esto, o sea, como que yo también me he vivido muy fijada en, ay, es que me falta esto y como me falta esto no puedo ser feliz porque me falta esto. Teniendo tantas bendiciones, es como fíjate en tus bendiciones y ocúpate en hacer felices a los demás. De acuerdo. ¿Sabes? Si te pones al servicio de la felicidad del otro, el universo se encarga de tu felicidad. Cien por ciento. Me encanta y me ha gustado también mucho ver cómo a través de este camino, digo, además de todo lo que haces con el viaje, pues has apoyado también mucho como estas industrias emergentes, industrias nacientes del cannabis, ¿no? Ahorita que hablábamos de ese tema, vimos por ahí que has estado en eventos de la Asociación Latinoamérica del Cannabis, con nuestros amigos de Alcán, por ahí también con Sara, te has acercado. Con Sara, con Yang Su, pues sí, la bandita pacheca y exitosa, ¿no? O sea, que es justo eso, quitar el estigma de que si tú consumes cannabis, entonces eres un bueno para nada, un huevón, no sé qué, pues no, yo veo banda muy exitosa, entre ellos la reina Rihanna. Claro, obvio. Y pues acá estamos al 100, cambiando. Exactamente, pero está súper chido justo como ver que se están empezando como a hablar más de estos temas, ya sin tabús, con personas que pueden ayudarnos también como a representar estos, este cambio de ideología que tenemos que hacer, ¿no? Esta parte que mencionas que es como de las principales de que el pacheco entonces es inúmimo a huevón o que nunca hizo nada de su vida y demás, cuando en realidad hay muchas otras perspectivas de ver a un consumidor de cannabis o a un apasionado, ni siquiera es como que a fuerzas tenemos que consumir, O sea, el simple hecho de estar cerca de ahí, pues nos ayuda mucho y agradezco como que justo esta presencia que has podido hacer para que pues cada vez estos estigmas se sigan rompiendo y que puedan existir todavía más voces, voces nuevas, que estemos dirigiendo comunicación y contenido que tanto se necesita. Sí, total, o sea, creo que lo más importante como en cualquier otro ámbito es salir del closet, de cualquier closet en el que sientas que estés metido, hay que liberarse, hay que, venimos a ser libres, o sea, más allá de ser felices hay que ser libres, con la libertad puede que venga la felicidad o por lo menos el decir yo soy yo, ¿no? De acuerdo. Entonces salir del closet canábico, del closet psicodélico, del closet de la terapia, del closet de, no sé, de ser LGBT, del closet de ser VIH positivo, del closet de cualquier cosa que sientas que estás reprimiendo, callando como si fuera algo malo cuando solo estamos siendo parte de la sociedad, y partes provechosas y chidas, y güey, justo venimos a tirar buena vibra, o sea, yo sobre todo creo que los pachecos venimos a tirar muy buena vibra. De acuerdo, me encanta. O sea, sí, yo nunca he visto así un par de marihuanos peleándose. ¿Qué viste a mi vieja, güey? Sí, claro, lo más que se enoja es, no pasaste el porro, ¿no? Me diste, a mí esto me dieron COVID con un porro y ni me pelé con nadie. Y ahorita que hablábamos de los estigmas, ¿cuál ha sido el estigma más difícil que te ha tocado romper, hablando de sustancias que siguen siendo ilegales, en tu vida personal o profesional? Pues justo esa primera vez que fui al desierto a comer peyote, fui a casa de mis papás a comer, y a mí me gusta ser lo más congruente que pueda, ¿no? O sea, honesta. Entonces se me hace raro decirle a todos, miles y miles de extraños, todas las cosas que hago, y que mis papás les digan otra historia, ¿no? Entonces les dije, me voy a ir un fin de semana al desierto, ¿a qué? ¿a qué? El peyote. Mi mamá. No te vas a ir a ni... Y yo, mamá, me voy a ir. Pues te voy a denunciar. Y yo, ¿con quién? Con las autoridades. Lo peor es que si sacas peyote del desierto es ilegal, o sea, si realmente no podría, pero yo, mamá, no me vas a denunciar, o sea, es que cómo, te vas a ir a drogar. Yo sabía que esos muchachos no eran muy influyentes, y yo, mamá, entiende, este es mi camino, yo ya soy una adulta, o sea, tengo, tenía creo que 27 años en ese momento, le dije, tengo 27 años, vivo sola, me mantengo sola, o sea, si me vieras que estuviera yo tirada al traste, ok, pero si ves que estoy yendo bien, y estoy en mi búsqueda, si para ti, lo tuyo es ir a la iglesia, y rezar el Padre Nuestro, y esto te gusta, mamá, adelante, yo estoy buscando mis respuestas, y tienen que respetarlo, sorprende. y entonces me fui, mi mamá me dejó de hablar un par de semanas, chiste, creo, no, o sea, digo, además yo pensaba, pues esa culpa de mis papás, los estoy defraudando, ya sabes, mi jefe siempre se mantiene un poco más al límite, y al final, o sea, también he tenido unas conversaciones duras con él, pero, pero bueno, con ella, sobre todo decía, mi madrecita santa, y yo aquí, y qué ha de pensar yo en el desierto, acampando sin señal, sin nada, pues nada, hubo que asumir esa consecuencia, no, de ser yo, y de que eso no iba a parar también, entonces, pues bueno, salir de ese closet, luego ya, volvimos a hablar, todo bien, y a la fecha ya es como, pues yo me voy a ceremonia de ayahuasca, ahí nos vemos. Y ya no te dice nada, es como, pues yo, la última justo cumplían 40 años de casados mis papás, y les dije, perdón, no voy a ir, a su, o sea, ni había festejo porque era pandemia, realmente íbamos a comer. Si nada más así, entre ustedes petit comité. Me voy a ir a un retiro, lo siento, no, ¿cómo? Pero si es nuestro, dije, perdón, pero es que de verdad lo hago hasta por nosotros, o sea, esto es algo que tienen que festejar ustedes como pareja, claro, como familia, pero es su aniversario, y yo hago esto para poder estar bien con ustedes. Claro. O sea, yo estoy yendo a esto para, para sanar mi cuerpo físico, emocional, espiritual, y así que sanar el cuerpo familiar, el cuerpo social, el cuerpo colectivo, hasta la humanidad, ¿no? Así es como podemos, si me sano yo, ayudo a sanarlos a todos. claro. Y si han mejorado nuestras relaciones familiares, a través de mi uso de plantas sagradas. Guau, eso es increíble, ¿no? Esa parte de la réplica, creo que no lo hemos tocado en ningún momento en estos episodios, como repercute así ya en, en tus vínculos, en todos tus vínculos. Está increíble, y ahorita ya se la llevan más, más, más tranquila, entonces. Sí, ahorita estamos más chidos, yo ya dejé de reclamarles cosas que nunca fueron su culpa, porque hicieron ellos lo mejor que pudieron con lo que tenían, porque ellos también fueron niños heridos, porque, porque la ayahuasca en específico me ha ayudado mucho a ver y a depurar todos esos, como, ¿no? Esos dolores y esos sufrimientos que vienen en el linaje de tiempos ancestrales, y los sientes en una purga, ¿no? Cuando estás purgando en una ceremonia es como, ay, este es el dolor de todas las mujeres abusadas en mi linaje. De acuerdo. Y sale, ¿no? Y entonces ya lo ves con la compasión que necesitas para, para entender, entender y sanar, y ya nada más con más amor y más gratitud a, a todos, hacia todos. Ay, qué increíbles experiencias, Alexis, muchas gracias por compartirlo, seguramente muchos nos sentimos identificadas, porque es complicado a veces hablar de estos temas que resultan tan controversiales, con amigos, familiares y demás, pero bueno, creo que diste mucho. Si es con gente que no lo ha vivido, pues más aún, ¿no? Es difícil que lo entienda. Es como de cómo le explico a alguien una ceremonia, ¿no? Sí, y nuevamente hablando de drogas, ¿no? O sea, droga es como lo que más miedo da. Además es, o sea, yo creo que hay que ponerle su nombre a cada cosa, las palabras tienen poder, los nombres que usamos para cada cosa tienen poder, entonces para mí sí hay una diferencia grande entre drogas legales, drogas ilegales y plantas medicinales, ¿no? De acuerdo. O plantas maestras. De acuerdo. Porque sí, pues sí, no sé, o sea, ahí como que hay unas que ya, porque el MDMA también tiene usos terapéuticos, porque el ácido tiene, no, o sea, sí hay unas que se entremezclan, pero creo que sí, para mí llamarle droga a un ayahuasca, a un peyote, a un honguito, es una falta de respeto, es un espíritu maestro de la madre tierra, que nos viene a enseñar el camino de vuelta a nuestro corazón. De acuerdo. Entonces sí tiene como un lugar muy especial para mí, muy sagrado. Me encanta, Alexi, sí, sí, es ese mismo respeto al que le tenemos que dar todos, ¿no? Tampoco se vale que con todo esto que está sucediendo y que cada vez son más accesibles también estas sustancias, pues a veces se prostituyen, y a la vez también hay una escasez, ¿no? Ya empiezan a escasear, hay un comercio, hay un peyote, entonces pues sí, o sea, cómo se llega a la experiencia, confiar en que la planta se ofrenda también, ¿no? O sea, que el ser humano no es la cosa más chingona de este universo, que hay una planta maestra que se está ofrendando, hay una ayahuasca que se ofrenda, hay un sapito que se ofrenda, para que nosotros entendamos, para que tal vez así ayudemos a salvar este planeta, porque pues yo sí veo que es de las pocas formas viables de que podamos reencontrar el equilibrio para el planeta Tierra. Sí, yo creo lo mismo que tú, pues esperemos que sigamos por un buen camino, que no prostituyamos demasiado esto, y pues que realmente lo hagamos con el amor que se debe de hacer, ¿no? Sí, el respeto, sobre todo mucho, mucho respeto. De acuerdo. ¿No? O sea, y también darle tiempo a las experiencias, como que yo sí fui muy atascadona, bueno, soy atascadona, pero este, sí, ¿no? De que bueno, cinco sapos en dos años, ¿no? Cada seis meses sapo, 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 sapo. Ok, lo hice, ya no lo he vuelto a hacer desde entonces, pero es también como, date tiempo para reintegrar, esta banda que de que me voy de la ceremonia de hongos, a la de peyote, a la de aguasca, a la de no sé qué, ahora hago yopo, ahora hago rapea, ahora hago, dale tiempo a las experiencias para que él. Sí, de entrada a procesar. Porque si no, no estás ni bajando, estás ahí todavía y todo lúrias. Sí, buscando experiencia. Y no estás resolviendo tus experiencias, tus pedos aquí en la tercera dimensión. Exactamente, nuevamente está ese trabajo de reintegración y de poder trabajar después de una experiencia, antes de iniciar con otra. Sí, y acompañarla con un, con terapia también, acompañar tus reintegraciones con uso terapéutico. De acuerdo. Idealmente con un terapeuta que ya haya tenido experiencia con plantas, para que, para que te ayude. Sí, porque a veces es mucha información y es muy difícil de poner en su lugar, entonces. Sí, y decodificarla, ¿no? Sí, está chido. Mientras más refinada pueda ser la forma en la que tú reintegres, mejor va a ser para el provecho, ¿no? De acuerdo, Alexis. Una de nuestras preguntas que hacemos siempre aquí en el podcast, quiero que me lo respondas con tus propias palabras, es, ¿para ti qué es un despertar cósmico? Un despertar cósmico es darte cuenta de que estás aquí ahora y eso es todo lo que existe. La presencia. Y si la presencia lo abarca todo, entonces puedes estar aquí. O sea, arraigarte en tu vida, en tus emociones, en tus relaciones, en cuidar esta existencia, en dejar de decir por qué yo, por qué, por qué, y por qué las cosas no son como yo quiero, y no quiero que esto esté pasando, quiero que sea distinto. Esto es lo que hay, este momento, el que sea en el que estés, cómo lo vas a tomar, cómo lo vas a aprovechar, ¿no? Y cómo puedes ayudar a que este mundo sea mejor, no solamente para ti, sino para todos nosotros, ¿no? Por la liberación de todos los seres sintientes. Ay, me encanta, Alexis. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo capítulo de Despertar Cósmico. Esperamos seguir todo lo que sigues haciendo del viaje, seguir aprendiendo, seguir escuchando todas las experiencias de tanta gente increíble que tienes en tu programa. Así que, pásanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Me pueden seguir en arroba Alexis de Onda en Instagram y en Twitter, que todavía tengo, pero no escribo nunca, y Facebook ya ni lo abro, puro viejo caliente. Puro viejo rabo verde, ahí nada más dentro de que, hola hermosa, me gustaría saber más de ti. Sí, claro, así un señor. No, gracias. Entonces, arroba Alexis de Onda, y ahí estoy posteando y subiendo historias de todas las cosas que hago, ahí pueden ver, si no, googleen en YouTube y van a encontrar un montón. Seguramente. Pues muchas gracias nuevamente, Alexis, por estar en este capítulo de Despertar Cósmico. No se pierdan los siguientes capítulos, tendremos por ahí más invitadas, así que nos vemos al siguiente episodio. Ahora sí, el porro, el porro, el porro, el porro, el porro, el porro. No se pierdan los siguientes capítulos,